La Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento del Doctorado en Ingeniería. Es la segunda oferta posgradual de este nivel que desarrolla la Alma Mater. El Doctorado en Ingeniería se enfoca en cinco áreas de investigación e innovación como agricultura y agroindustria, sostenibilidad y gestión ambiental, industria y organizaciones, sistemas, señales y energía y sistemas de computación. Para mantener estándares de acreditación internacional y buena reputación es necesario tener buena relación con empleadores, con empresas, con sectores externos. Y es un primer mensaje también para quienes llegaran al Doctorado. Necesitamos construir modelos propios de relacionamiento al contexto, al tipo de universidad que tenemos en nuestro país, en las regiones y al tipo de empresas que tenemos. Gran parte de lo que tenemos que hacer cuando nos formamos como doctores es ser capaces de aterrizar ese marco de referencia científico de otro contexto, llevarlo a soluciones creativas e innovadoras para el nuestro. Este es un Doctorado en Ingeniería, pero aquí va a tener cabida la gente de básica, la gente de salud, la gente de humanidades, porque los problemas del territorio tienen que abordarse inter y transdisciplinarmente y responder ese llamado de pertinencia que da el territorio. El programa posgradual surgió de la iniciativa del Doctor Pablo Vera Salazar, rector de esta Casa de Estudios Superiores, desde su plan de gobierno 2016-2020, en el que se planteó diseñar nuevas ofertas para la formación de alto nivel. El Doctorado en Ingeniería es un programa muy flexible, que está orientado a que se formen investigadores autónomos de alto nivel en las diferentes disciplinas de la ingeniería, pero con un enfoque interdisciplinario. Es una oportunidad muy interesante de formarse en la práctica, de trabajar en los grupos de investigación y de esta manera lograr esos resultados. El Doctorado en Ingeniería pretende suplir aquellas necesidades en formación de investigación a alto nivel, con una proyección a nivel regional e incluso a nivel nacional, y abordando la problemática compleja que nuestro país y nuestra región requiere y demanda. El Doctorado en Ingeniería contribuirá a la generación de conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a partir de la formación de expertos con capacidad para abordar holísticamente los problemas de este sector en el territorio. ¡Gracias!